Se conoce como esa ave que acá, no sé, capaz que tiene otro nombre, así como allá lo conocen, al caraván. Y acá es el tero, ustedes tienen al cristo fue y nosotros tenemos al bicho feo. Ustedes tendrán al gabán y nosotros, no sé, al gabino. Muy buenas, muy buenas para toda esa bandita. ¿Cómo andan por ahí? Es un gusto acá recibirlo en el canal del Catire Charrúa. Hoy se transforma en el gabán del llano del sur porque traigo un 2x1. Vamos a mezclar una cosa hermosa. Por una parte, Armando Martínez con el gabán coleador. Claro que sí, vos me la recomendaste pila. Y en segunda instancia, vamos a estar con Héctor Hernández, el hermano de Joel Hernández, gran escritor que escribió, por ejemplo, te tiro el datito, la fundadora de Freddy Salcedo. Vamos a estar escuchando el gabán y la gabana. De a dos se hacen las cosas por esos lados, por lo que dice el título. Vamos a empezar con el gabán coleador de Armando Martínez. Vos le vas dando like. Me dicen, sirve que hagas acuerdo de eso, Perry. ¿Te suscribís si aún no te has suscrito? ¿Sos de esa persona que no se anima a subirse a la ceratineta todavía? Hoy te doy el empujón que te faltaba y hacemos en conjunto. El divanecimiento. Sonido medio tanguero. Va por ahí. Armando Martínez, el gabán coleador. Vamos para allá. La Federación Venezolana de Coleo presenta... Gabán Coleador, o sea que se dedica a esas actividades emblemáticas, actividades criollas de mi querido país bolivariano, Perry. Su primer álbum musical con los cantantes, Cheo Hernández Pico. Yo a veces digo, está recio y otro me pone, no, es un pasaje, no es recio. Y bueno, viste que uno tiende a sentir diferente que otras personas después. ¿Cómo que unificamos algunos criterios, Perry? Y Armando Martínez, conjunto, Chente Bonilla, actuación especial. Conjunto, ahí está. Conjunto, banda, orquesta, Chente Bonilla. Estás Pelón Espinosa y Juan Antonio Colina. Si está listo el turno, dale puerta a ese toro. Eso... Frase como para el coleo, dale puerta a ese toro. A ver qué pasa el gabán coleador. ¿Con qué irá la metáfora del gabán acá? Vamos a ver cómo nos enteramos. Dale puerta a ese toro. Dale, sí. Salud. Me sirve un montón. ¡Opa! No me esperaba el pajarillo. No me esperaba el pajarillo. Señores, pido permiso entre las cuerdas herreras. Entre las cuerdas herreras para contarle la historia que es por cierta verdadera. Se refiere a mi gabán que nació en la graciarera. ¿Qué nació en la graciarera? Lo conseguí en un estero en una tarra de ballera. Me lo llevé rumbo al pueblo. Metí en una capotera. Capotera. Metí en una capotera. Cuando llegamos al rancho se formó la San Pablera. Mi mujer se puso brava y me lo botó pa' afuera. La San Pablera. Qué palabra. La escuchamos de Euclides Leal en el viaje en el bus. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La San Pablera mi mujer se puso brava y me lo botó pa' afuera. Me lo botó pa' afuera. Y me lo botó pa' afuera esa noche. Corrió más que un furgao con sal de higuera. Porque estaba la recluta rodando por donde quiera. Rodando por donde quiera mi gabán. Y había cumplido 19 primaveras. Cuando veía una patrulla tenía que salir en carrera. Tenía que salir en carrera. Porque no portaba cedula ni mucho menos cartera. Se marchó para varinas evadiendo carreteras. Se encontra Domingo Campos comiendo en una pollera. Domingo se lo presenta a Caballero y a Higuera. Y enseguida lo convidan a veranos coleaderas. Mi gabán se fue con ellos cruciendo botas vaqueras. Cuando llegan a la manga todo el mundo vocifera. Que el gabán debe colear con el cantante seguera. Hacen un turno especial. Se llenan las talangueras. Sale un toro bien pesado. Se le erró de la ingretera. Mi gabán que me chiquire. A eso Carlos desespera. Llegando al paco a los jueces. Se apartó de tal manera. Que el toro dio 15 vueltas. Y se paró en las caderas. La manga no se cayó porque no era de madera. Ahora instrumental. Vos me corregís Perry. Yo voy a decir que siento que el gabán es un amor que él tiene. Por la edad. Es joven. Me parece que va por ahí la cosa. Vos ilustrame mejor. Y si también te preguntás. ¿Cómo hacés para conseguir esas camisetas? Cerati. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Te dejo ahí toda la datita. Porque la beta es con goalkids.net. Es una papa comprar por internet. Yo por vos. Mirá. Esta es la de Francia 98. La que ganó el mundial ante Brasil. Aquella final. Y después tengo la campeona de euro de la minja mal. Perry. Volvete loco. Yo qué sé. Yo por vos. Encima tenés 12% si entras con mi link. Nos volvemos loco. Persona compra camiseta de fútbol. Persona ser feliz. Ya lo dije el otro día. Seguimos Perry. Acá estamos en el instrumental. Me volví loco el pajarillo, amigo. Y cómo clava, ¿no? Cómo clava. Está comprimida la voz de Armando Martínez. Vos me habías... Ay, se me fue un poquito. Vos me habías dicho, Perry. Cómo le dicen a Armando Martínez. Es cantaclaro también. Sí. 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 Le dio una espabiladera Los ojos se le pusieron como cachama y nevera Con Aquiles Fernández le empezó una tembladera Le empezó una tembladera Que para montar el caballo necesito una escalera Llegamos, se puso frío, más sudado que una hielera Más sudado que una hielera Carlos Granado también miraba por donde quiera Con los ojos de pelado, como teniente en frontera Negro bendito rezaba, como vieja rezandera Como vieja rezandera, cada rato se escondía Para que nadie lo viera, esa noche cuatro esquinas Se cansó de ser rubiera, se adueñó de gallo pinto Y peló por la chequera, le dijo duro a Joel Usted ponga las maneras, se lo pago ¿Qué significa lo de gallo pinto ahí? Es como una expresión... Esa noche cuatro esquinas, se cansó de ser rubiera Se adueñó de gallo pinto, y peló por la chequera Le dijo duro a Joel, usted ponga las maneras Se lo pagó con dinero, o treinta vacas lecheras O treinta vacas lecheras Se fue pa' Valle de la Pascua, en su jaula ganadera Allá se encontró a Picure, en una finca maicera Picure cuando lo vio, lo invitó a una terrera Mi gama lo paro en seco, amigo si usted supiera Yo no vengo para el huarico, eso no es de borrachera He venido solamente a Termina una tigrera A Termina una tigrera Quiero que ponga unos toros, en la parte que usted quiera Vengo a acabar los gamarras, venidola y aguilera Yo enganché por el sentido de la letra Porque enaltece a la persona, ¿verdad? Lo agarré por un lado de amor, pero no iba por ahí Iba porque es una persona Era un ser con una esencia muy particular Muy marcada, y que él la dejó bien marcada con esta letra Armando Martínez, Perri Ni hacemos el de bañecimiento, ni el Tommy en Cinevade, ni nada Porque ya hacemos acá chiqui, pingui Y pusimos ahí el gabán y la gabana ¿Será tipo el pavo y la pava? Vamos a ver cómo va la cosa Pareja, masculino o femenino Vamos a ver por dónde la encaran Son canciones de 5 minutos Nosotros la pasamos bomba A mí se me van rapidísimo, Perri Yo no sé qué hacemos ¿Te acordaste de darle like? De suscribirte? De pasar este video, compartirlo en el grupo familiar Vamos arriba No te olvides, Perri Yo por vos, viste Tratamos de hacer eso de ejercicio de recordatorio Amanecer llanero con las grandes voces del folclore Héctor Hernández El gabán Y la gabana Yo ya he escuchado esa entrada ¿No fue en el silbón que escuchamos una entrada como de ese sentido? ¡Oh! Me bailo un joropo, te digo Soy medio tronco, pero... Sí ¡Opa! Opa, qué voz particular la de Héctor, amigo Es más como las mías Estás más como las mías Ustedes que yo me subo ahí cantando algo No, tenés que cantar más nasal Más beguerito Y bueno, Perri Cada uno con su estilo Se marcha Gabán De las tierras bonitas Del llano hacia el mar Se fue pa' Cubagua Dejando su cielo suétero Y pa'l mar Me receba que vos, corto yo Y no me importa nada Porque hay apreciaciones que hacer Me encanta porque menciona a todos los lugares Huarico, Barina Ahí tira más nombres Me vuelvo loco, amigo Se fue pa' Cubagua Dejando su cielo suétero Y pa'l mar A buscar las perlas que piense El gabán lo enriquecerá Se marchó el gabán De las tierras bonitas Del llano Hacia el mar se fue el gabán Se embarcó en una curiara Hacia el mar se fue el gabán Uriana Se embarcó en una curiara Viajando en el Orinoco Quiso pararse en Caicara Viajando en el Orinoco Quiso pararse en Caicara Allí se encontró con una cabana Que no era llanera Sino de Guayana Comía mazapán Todas las mañanas Al coche zapuara Con yuca yuyama Oh, hice las primeras arepas Mis primeras arepas Fueron un lujo La Nati me hizo pasar El control de calidad Así que Re contento Perry Puedo caerte a tu casa Y hacer yo las arepas Me les animo Me les animo No tenemos budare acá Así que Quien quiera hacerme llevar un budare No, imagínate Me lo Incauta la aduana después Con yuca Lo hace En serio Y el mazapán Todas las mañanas Salcoche, zapuara Con yuca yuyama Quédate en estas tierras Mi gabán No sigan pa' la isla De Cubagua Porque el agua salada Te destiñe La pluma del pescuezo Y de la sala Quédate en estas tierras Mi gabán No sigan pa' la isla De Cubagua Porque el agua salada Te destiñe La pluma del pescuezo Le decía a la guayanesa Que era una bella cabana Le decía a la guayanesa Que era una bella cabana Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Si te metes a minero Conseguirás mucha plata Y tendrás por compañera A esta muchacha diupata Diupata La mujer de esta tierra Es muy buena ama de casa Y tendrás por compañera Vos lo mismo Mencionamos a Euclides hoy Y me lleva a ese mismo lugar De Guayana La mujer de esta tierra Es muy buena ama de casa Y tendrás por compañera A esta muchacha diupata La mujer de esta tierra Es muy buena ama de casa Así mi gabán se fue A vivir para Guayana Hoy Perry Siempre le traigo esto A colación Porque me parece clave Hoy los Perry Nosotros, papá Somos los amos de casa Cocinamos Lavamos la ropa Preparamos a los niños Para ir a la Hacemos las tareas Que nos corresponden Perry Los niños quieren ir a la escuela Y nosotros Le lavamos los dientes Le limpiamos acá Cuando se ensucia Lo cambiamos Y hay que cambiarlo Somos nosotros Perry No es trabajo de la mujer La mujer lo hace mejor Eso sí, porque son crack Pero nosotros también Tenemos que darlo todo El 125% Cuando se puede Hay que darlo Hay que mejorar Por eso siempre que tratan Estos temas Yo hago un parate Y púmbate Vamos y vamos nosotros Vamos y vamos A ver A ver Que lindo Dos por uno El gabán charrúa La gabaneta Acá gabán es un abrigo El gabán Pero allá se conoce Como esa ave Que acá No sé Capaz que tiene otro nombre Así como allá lo conocen Al carabán Y acá es el tero Ustedes tienen Al cristo fue Y nosotros tenemos Al bicho feo Ustedes tendrán al gabán Y nosotros No sé Al gabino Era más alto Laila Estando en un patelgaban Esta historia Se puso a contar Me vine del llano Cansado De tanto trabajo pasar Allá me persiguen Me atacan Y todos me quieren matar El lindo llanuro Con grandes santorchas Me suele Atrapar cuando de noche Me dispongo a descansar Atrapar cuando de noche Me dispongo a descansar Y a los llaneros Le gusta Comer mi carne guisa Y a los llaneros Le gusta Comer mi carne guisa Era un gabancito De cabeza rara Con la pluma blanca Y la cola rosada Comía mazapán Todas las mañanas Salcoche, zapuara Con yuca, yuyama Comía mazapán Todas las mañanas Salcoche, zapuara Con yuca, yuyama Era un gabanfuesito No lo sé Era un gabanfionio volantón Era un gabanfzotando grandulón Que lleva su boina y corbatón Era un gabanfuesito No lo sé Era un gabanfionio volantón Era un gabanfzotando grandulón Que lleva su boina Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' las parrandas Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' las parrandas Eliquiliqui tenía también Corbatón sobre su pecho Cuando va pa' las parrandas Enamorar, corocora Enamorar las gabanas Enamorar, corocora Enamorar las gabanas Dicen triste si el gabán Recordando sus palmares Cuando en otro tiempo había Unos grandes gabanales Dicen triste si el gabán Recordando sus palmares Cuando en otro tiempo había Unos grandes gabanales Así mi gabán quedó Viviendo siempre en Guayana Su gabana lo expulsaba Con estas bellas palabras Queréis que te atienda Gabino Queréis que te bese gabán Queréis que te sirva la mesa Queréis que me ponga pila Queréis que te alice el copete Queréis que me ponga la va Que te planche Liki-liki Si es que vas a parrandear Sí Le picaba torta Oh, claro Lo terminó volviendo un interesado Al Perry, ¿viste? Pero no lo hacías por amor Es que le quedaba cómodo La comodidad A veces mata el placer Tomiencinevadez Claro que sí Es como que vos ya sabés El procedimiento del canal Las primeras veces Llegabas al canal Te decías vos ¿Qué hace este pelotudo? Boludo ¿Qué está haciendo? Y está pasándola lindo Furla creo Vacilándola Como vos quieras llamarle Perry Vos me entendés Vos me entendés ¿De qué te hablo? ¿Qué te pareció este video? Dos por uno La gabaneta Se movió buenísimo Por el llano Acá nos fuimos también Un poquito Para la zona guayana Está lindo Está lindo el recorrido ¿Qué querés que te diga? El otro día Estuvimos conociendo Los contrapunteos Ahí estuvimos a Panela Y a Vitico Te voy a recomendar Que veas el cuarteto De nuevo contrapunteo Para computadora y humano Una locura Una locura Vos dejá tu like Acordate Suscribite al canal Podés hacerte miembro En unirte ahí abajo Un dólar y medio Por mes Y estás con la insignia Ahí que te hace Bien bien parte De este canal Ya sos parte Y tenés como para llevar Un estandarte más ahí Gracias Gracias por recomendar Gracias por subirte A la ceratineta Y gracias por bañarte Eso me están llamando De tu arme Me están diciendo Vos gracias Cerati Porque estás dando fruto De eso que vos decías Al final del video Gracias por bañarte Te mando mi cari Yo chau Yo chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video